Música 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 No dividimos el tiempo y no dividimos la gloria al peor de Amán. Y pasaron los días, y pasaron los meses y me olvidé de todas las promesas que el Señor yo le hice. Iré pa' ayer, cuento nada y ordené, y mi alma se cree, piense por qué, yo tengo palabras, solamente decir, perdóname. Y pasaron los días, y me olvidé de todas las promesas que el Señor yo le hice. Y pasaron los días, y me olvidé de todas las promesas que el Señor yo le hice. Y pasaron los días, y me olvidé de todas las promesas que el Señor yo le hice. Y pasaron los días, y me olvidé de todas las promesas que el Señor yo le hice. Y pasaron los días, y me olvidé de todas las promesas que el Señor yo le hice. Y pasaron los días, y me olvidé de todas las promesas que el Señor yo le hice. Y pasaron los días, y me olvidé de todas las promesas que el Señor yo le hice.